Un buen galerón, un sabroso merengue central o el recio joropo llanero. La música venezolana es tan diversa y tan alegre como la gente misma. Y una vez que la conoces, te quedas con ella para siempre. Música de Venezuela. La conozco porque la quiero. Con AT, trabajamos para el pueblo. En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal. Somos Falconía. Hola, buenos días. Buenos días, querida Paraguaná. Buenos días, querida Venezuela. Sean bienvenidos al programa favorito del Estado Falcón y ahora de Venezuela, sintonizándolo a través de la red social Instagram. Bienvenidos todos. El programa El Profe es un programa eminentemente educativo, centrado en una alameda, perfilar la verdad y desenmascarar a los agoreros que a expensas de la mentira, que a expensas de la mentira cabalgan sobre los hombros de gente inocente, que siempre la va a ver, gente crédula, gente que escuchó y no procesó. Los hay. ¿Cómo lo evitamos? No es posible. Pero entonces, a través de este programa, perfilamos verdades, verdades que otros niegan porque andan buscando subterfugios para lograr sus propósitos con fines inconcebibles. Bienvenido el mes de febrero. Transcurrió ya el primer mes del año 2023. Sin pena ni gloria. Y yo diría, con más penas que gloria. Desde ningún lado, cardinal de la república, se escucha una propuesta. Desde ningún lado se escuchan alternativas. Aquí parece que tenemos prohibido pensar. Dígame usted, querida Venezuela, querida Paraguana, en el mes de enero, alguien presentó alguna arista que vislumbrara la posibilidad real de que se está germinando algún proyecto que va a beneficiar a los venezolanos. ¡Pura cháchara! ¡Pura cháchara! Discursos incoherentes, sin orientaciones, sin perfiles. ¿Cómo les encanta un micrófono? ¿Cómo les encanta un programa de radio, un programa de TV? Y cuando aquello termina, la desilusión que queda en el venezolano es crematística. Yo quiero enviar, voy a enviar un saludo yo sé que va a resultar gratamente sorprendida. Yo quiero enviarle una salutación a la princesa Michelle Perpetuini. ¡Ah! Está sorprendida, Michelle. Michelle o Michelle. Yo te voy a decir Michelle. Está sorprendida, Michelle. sé que están guardando reposo. Sigue guardando reposo. Mucha hidratación. Crema de vegetales. Sopas de vegetales. Y te voy a recomendar una sopa en particular, querida Michelle Perpetuini. Sopas de alitas de pollo. Escúchame bien, Michelle. Las alas de pollo contienen un aminoácido que forma parte de la capita de lípido, grasa. La capita de grasa que hay justo por debajo de la piel que recubre el ala del pollo. Allí hay un aminoácido que se llama trictófano. Y cuando el alita del pollo forma parte de un caldo, de un consomé o de una sopita muy ligera, entendiéndose por sopita ligera, las alitas de pollo, zanahoria y papas picadas en forma de cubos. Pequeños. Eso es todo. No te vas a poner a echarle okumo, mapuey, ñame, yuca, calabaza. Olvídate, querida Michelle. La mitad de una zanahoria y la mitad de una papa. Cuatro alitas de pollo. No le quites la piel. Debajo de la piel está el trictófano. Y el trictófano es un aminoácido esencial que favorece el trabajo de los leucocitos, los popularmente conocidos como glóbulos blancos. Para que te repongas a la brevedad y te incorpores a las clases de tu colegio, querida Michelle. Gusto en saludarte. Gusto en saludarte. Saludos a tu mamá, quien me conoció ayer porque yo estaba en un supermercado de mi predilección comprando charcutería. y le dije a la persona que me iba a atender en charcutería, me saludaste en automático porque no viste a ver con quién estabas hablando. Y ella me dijo, es que su voz es irreconocible. Me dijo sin verme. Así mismo pasa algo contigo, Michelle. Hoy no le vas a bajar volumen al TV. No le vas a bajar volumen al TV, querida Michelle. Besos, Michelle. Saludos a tu mami. Bueno, querida Paraguaná, querida Venezuela, transcurrió enero sin un atisbo de una noticia que merezca la pena escuchar. Salvo la devaluación espantosa que está sufriendo nuestra moneda. Hoy, miércoles, el dólar estadounidense se cotiza se cotiza se cotiza en 22,373 bolívares. Hay que utilizar 22,373 bolívares para adquirir un dólar. Bueno, y de eso vamos a hablar, querida Paraguaná. De eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa con la moneda estadounidense y con nuestro cono monetario? Mire, yo no sé qué es lo que, yo no sé si, yo no sé si aquí en Paraguaná hay economistas. En verdad, no lo sé. No lo sé. De corazón. Yo no sé si aquí en Paraguaná hay economistas. Pero yo no necesito, yo no necesito ser economista para entender lo que pasa con el dólar y el bolívar. Con lo que no estoy de acuerdo, es más, nunca he estado de acuerdo, es con esas clasificaciones tales como dólar paralelo, dólar madrugador, dólar nocturno, dólar criminal, dólar suicida, dólar hematófago, dólar coprófago, dólar nematelmito. Yo nunca he estado de acuerdo con eso y mucho menos dólar oficial. No, 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 no. Es que la moneda estadounidense es una sola, el dólar. Ahora, ¿por qué nuestro bolívar pierde tanto valor frente al dólar? No olvide, ya lo mencionamos acá, en el mes de marzo próximo pasado, en el mes de marzo próximo pasado, el ciudadano presidente de la república Maduro, le redujo unos ceros a la moneda y la paridad y la paridad en marzo quedó 4,3 bolívares por dólar. Muy bien, querido, querido. En marzo del 2022, con 4,3 bolívares, bolívares encomillados, yo compraba un dólar. Hoy, primero de febrero, necesito 22,4 bolívares para comprar el mismo dólar de marzo. Bueno, vamos a ir a honrar los compromisos de Falco TV, querida Michelle, vamos a ir a honrar los compromisos de Falco TV y cuando regresemos vamos a desarrollar el programa de por qué el bolívar se devalúa nada de dólar oficial ni de dólar criminal. Eso es mentira, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía, el legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. en la avenida intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos tu economía. Bien, querida Paraguay, querida Venezuela, querido mundo, En el segmento anterior decíamos que en el mes de marzo 2022 se le recogieron ceros a la moneda y bajo una ilusión completamente óptica, auditiva, táctil, gustativa, caímos en la situación en que un dólar equivalía a 4,3 bolívares. Marzo del 2022. En octubre del 2022, de 4 había escalado a 10 y de octubre al primero de febrero, de 10 ha escalado a 22.373 bolívares cada dólar. ¿Es verdad que eso se debe a una página electrónica llamada Dollar Today? ¿Eso es verdad? ¿Usted lo cree? Dese el permiso, otorgue el permiso de pensar diferente a la forma como los demás quieran que usted piense. Date el permiso. Esa es una decisión autónoma. Solo decides tú. Tú eres el que decide si piensas o no. Ahora, si tú te vas a decidir a optar por obedecer lo que digan desde Caracas, personas prácticamente analfabetas, bueno, entonces, tú estás claudicando. Tú estás claudicando. Vamos a comenzar diciendo que el dinero, el dinero desde el punto de vista de la oferta y la demanda, el dinero es una mercancía. yo trabajo y los 15 y los últimos mi trabajo me lo entregan en forma de una mercancía que ahora estamos llamando dólar, pero mi trabajo se me cancela con una mercancía llamada el Bolívar. esa mercancía una vez que yo la tengo en la mano la cambio por otro tipo de mercancías, es un trueque, es un trueque organizado por el sistema bancario, pero el dinero compra artículos, determinados números de artículos, eso es un trueque, es equivalente a aquel trueque cuando yo entregaba dos calabazas y recibía medio saco de maíz, un trueque, ahora entrego un papel moneda y recibo artículos, trueque, entonces el dinero es una mercancía, el dinero tiene valor y el dinero se vende y el dinero se compra, por ende, palabras más, palabras menos, el dinero es una mercancía y así se estudia cuando uno estudia economía, yo no soy ingeniero, solo que yo estudia economía, yo no soy economista, solo que yo estudia economía por mi condición de ingeniero e ingeniero que no sepa economía es cualquier cosa menos ingeniero, porque como vas a ser ingeniero cuando tengas que hacer una evaluación de proyectos, tienes que saber economía, bueno, muy bien, querida Michelle, no sé si tienes mi número de contacto, yo soy el 0412, 660, 1519, de manera pues que establezcamos la tesis de el dinero es una mercancía, esa es la tesis, de allí vamos a partir a hacer el análisis y encontraremos la respuesta, porque el Bolívar se desmorona frente a la moneda estadounidense, muy bien, cuando yo Emilio Herrera necesito dólares para comprar semillas de ajonjolí en México tengo que recurrir a la moneda gústeme o no me guste que me permite hacer compras internacionales, ¿y cuál es esa moneda? El dólar, ese es el poder del dólar, que es la moneda a través de las cuales se efectúan las transacciones en el mundo, entonces suponte que yo necesito comprar semillas de ajonjolí en México City, hago el contacto telefónico y me dicen bueno, le vamos a vender 70 toneladas de semillas de ajonjolí, eso importa, no tengo ni idea, pero eso importa a 20 mil dólares, yo que no tengo dólares, tengo que recurrir a los entes financieros con mis bolívares a comprar dólares, según sea la paridad, yo con mis bolívares voy a una entidad financiera autorizada por la superintendencia de bancos a comprar los dólares, pero entonces mi vecino importa semillas de patilla y también necesita dólares y el vecino del vecino compra semillas de calabaza, aullama pues, entonces en la medida en que yo necesito de una mercancía, que en este caso la mercancía es el dólar y el dólar está escaso como mercancía, cuando una mercancía se demanda, se quiere comprar, se desea adquirir, pero la mercancía es escasa, la pregunta que voy a hacer para no forzar yo la respuesta, cuando la mercancía es escasa pero tiene alta demanda, pregunto, ¿la mercancía baja de precio o sube de precio? Repito de nuevo, cuando A, B, C, D y E demandan la adquisición de determinada mercancía y esa mercancía es escasa, la mercancía sube o baja de precio, esas son leyes de la economía, sube de precio, se pone más costosa, si en marzo del 2022 se hizo una reforma y yo con 4,3 bolívares compré un dólar, hoy necesito 22 bolívares para comprar ese mismo dólar, la única razón que explica el alza no es ninguna página electrónica, es que aquí no hay producción de dólares, no hay producción de dólares y cuando digo producción de dólares es que no hay ingresos de dólares, no hay ingresos de dólares, vamos a viajar al año 2008, recuerdo muy bien una rueda de prensa del extinto expresidente Chávez, por ahí como el 9 de enero dando la salutación de fin de año, dando la salutación de año nuevo a la república, recuerdo que en ese mes de enero del año 2008, el presidente Chávez muy contento dijo que la producción de crudo estaba en 3 millones 800 mil barriles y atención querida Venezuela para que no te dejes estafar con esos especuladores los declarólogos que les encanta declarar y no tienen idea de lo que van a comentar, en el 2008 el presidente Chávez nos explicaba que la producción de crudo era de 3 millones 800 mil barriles de crudo todos los días y en el Banco Central de Venezuela atención Venezuela atención querida paraguana en el Banco Central de Venezuela había 30 mil millones de dólares en forma de reservas internacionales 30 mil millones de dólares en forma de reservas internacionales ¿cuál era la paridad bolivar bolivar dora? Bueno, ya había una escalada pero era pírrica comparada con la que tenemos hoy día teníamos producción de crudo teníamos en la corporación venezolana de Guayana generando riqueza teníamos la agricultura en pleno apogeo teníamos la ganadería en pleno apogeo la minería en pleno apogeo llegaban miles de millones de dólares miles de millones de dólares puesto que el país tenía producción entonces teníamos producción de la materia prima que hoy día es escasa nosotros ingresábamos al país por concepto de petróleo déjame hacerte un numerito querida paraguaná ya te voy a decir querida paraguaná este por concepto de petróleo en el 2008 ingresaban aproximadamente diariamente 304 millones de dólares diarios solo por concepto de vender crudo 304 millones de dólares diarios todos los días la materia prima llamada dólar llegaba al país en cantidades industriales por lo que si yo demandaba es decir si yo quería comprar como había abundante materia prima el precio era asequible hoy día en el 2008 diariamente ingresaban al país 304 millones de dólares te voy a decir cuánto ingresan hoy 35 millones de dólares diarios en el 2008 304 millones hoy 35 millones de dólares diarios se entiende querida paraguaná que la materia prima llamada el dólar en el 2008 era abundante hoy en el 2023 es pírrica esa es la razón por la cual dólar today dólar yesterday dólar tonight dólar yesterday morning dólar yesterday year como tú quieras llamarlo está disparado porque la materia prima llamada dólar y el dinero es materia prima no lo estamos produciendo no se necesita ser economista pero dios mío ok querido kelly lo que se requiere es pensar diferente a aquellos que de alguna manera quieren inducirte a que tú te domestiques y te conviertas en un cordero me ha dicho el querido kelly al cual le voy a pedir que después se acerque por acá que debemos ir a honrar los compromisos de falco tv y regresamos en breve inicio del espacio publicitario en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 supermercado Hong Kong el rey de su economía el legado del chino light desayune almuerce y cene a precios económicos aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong calle Comercio esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong el rey de su economía fin del espacio publicitario seguimos con el profe somos tu canal somos Baconía ah ah yeah y Bien, nuevamente contigo, querida Paraguana. La situación particular que vive la República no deja de ser una oportunidad extraordinaria para superar este océano de vicisitudes en los cuales nos hemos inmiscuido y que, no tengo por qué dudarlo, errores de nuestra parte han sido los principales catalizadores que han acolchado este mega desastre en el cual estamos. Yo no voy a cesar de decirle a la querida Venezuela y a la querida Paraguana que un gerente de alto desempeño se encarga de elegir y seleccionar a los más brillantes profesionales para que ocupen las más altas responsabilidades. Hay un vicio escatológico, hay un vicio coprófago en la República que los más incapaces, los que menos academia poseen, utilizan las organizaciones políticas para contribuir al desmembramiento de la República. no lo vamos a permitir, de hecho ya Venezuela respiró por medios propios, se desentuvó la presencia de la profesora Elsa Castillo pidiéndole a los oportunistas de turno que por favor, sus palabras fueron, hicieran un gesto de desprendimiento y que no se incorporaran a la marcha de los profesores. Eso debe dar vergüenza ajena, que me pidan no vengas, no vengas porque más que ayudar, vas a desayudar. Ya la profesora Elsa Castillo sentó un precedente y ayer creo haber dicho que si en verdad yo, Emilio Herrera, quiero trabajar por el país y yo estoy optando a tal o cual posición y veo allí en el horizonte que hay hombres y mujeres con mayor pedigrí que el que yo poseo, con mayor formación que la que yo poseo, con mayor denuedo y experiencia, yo si soy un hombre honesto, digo yo me retiro y cedo mi oportunidad al vecino A. Pero no como me dijo alguien aquí en estos estudios, aquí alguien me dijo, un asaltante de camino, lo voy a identificar así, como un asaltante de camino, así, voy a abrir las comillas, así, yo todo un año trabajando, trabajando y voy a venir darle velas a un muerto, pero tú estás vivo y tampoco has hecho nada y no vas a hacer nada porque es que ya estás tipificado, ya estás catalogado, tienes etiquetas, estás etiquetado, tienes etiquetas, nadie te cree porque es que no eres líder y eso es muy triste, bueno, usted tiene derecho a ir a Aruba, Bonaire, Curaçao, Copenhague, usted puede ir donde sea, pero si no tiene credibilidad, bueno, eso le sirve como dijo Galeano, la utopía solo sirve para caminar, y caminar es una actividad aeróbica, eso te ayuda en la salud, camina, pero creo que todos debemos entender que la situación es espantosa la que vive Venezuela y voy a insistir yo porque como tengo dificultades económicas y yo quiero como dicen aquí los parlachines y quiero una camionetota y quiere ir a comer carne quemada en la carretera en eso que llaman el bohío de Emilio, el bohío de Herrera, quiere ir a comer carne quemada y a darse unas hartazones de agua ardiente, bueno, pero hágalo con su dinero, no lo haga con el patrimonio público, hágalo con su dinero, compadre, ese es su dinero, pero no me vaya a agarrar el presupuesto de una corporación para usted intoxicarse con agua ardiente, comer carne quemada que tiene benzopireno y tarde o temprano te puede pescar un cáncer de estómago a expensas de los dineros de los venezolanos, tienes que ser honesto, tienes que ser honesto, caramba, a mí me gusta mucho la historia porque es que la historia tiene olor, olor a gente decente, la historia tiene espejos donde uno puede ver la fisonomía de los hombres decentes, yo pregunto, voy a ir a la historia de los años 50, Rafael Caldera, Luis Herrera Campins, Lorenzo Fernández, Don José del Corral, Rómulo Betancur, Gonzalo Barrios, Canache Mata, Arturo Usla, Luis Beltrán Prieto, Raúl Leóni, Jóvito Villalba, ¿qué tenían aquellos líderes? ¿qué tenían aquellos políticos? pero con P mayúsculas, no eran pisatarios de la ciencia llamada política, no eran pisatarios de la ciencia llamada política, ¿qué tenían aquellos hombres? conocidos como la generación del 28, que se enfrentaron nada menos y nada más que al benemérito Juan Vicente Gómez, y después se enfrentaron a Marcos Evangelista Pérez Jiménez. ¿qué tenían aquellos hombres que hoy día nadie quiere emular? ah, como me dijo un amigo mío, aquellos hombres de la generación del 28 soñaban con un país, soñaban con una república, soñaban con porvenir, y los de hoy que son estrafalarios 100%, estrafalarios 100%, muy bien querido Juan, ¿qué poseen? no son oradores, no conocen nada de la ciencia llamada la política y mucho menos de geografía, economía, minería, crudo, diamante, CBG, hierro, aluminio, nada de eso, entonces ¿qué son? ¿ver qué chifles? pero me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV y regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario ¿qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia, trabajar con deleite, Mirasol Restaurán es servicio, pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba Mirasoles minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Bien, querida Paraguaná, estamos nuevamente con ustedes. Este es el cuarto segmento del programa de hoy miércoles primero de febrero. Miércoles primero de febrero. Me están escribiendo de Madrid, España. En Madrid, España, falta un cuarto para las tres que están viéndonos a través de Instagram. Esa es la magia de las ondas electromagnéticas. Esa es la magia de las ondas electromagnéticas. Me enviaron un audio, él no sabe que yo no puedo estar escuchando audio aquí. Bueno, en la viña del Señor hay de todo. vamos a ir efectuando un summary mi querida Paraguaná, un resumen, un resumen. Estoy viendo el número de personas que están conectados viéndonos a través de Instagram. Es extraordinario, es extraordinario lo que está pasando. bien, el 2023 es un año de grandes expectativas, pero con simultaneidad los actores involucrados en las tablas dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear. Ayer decía y lo voy a sostener hoy, los requisitos para ser Presidente de la República los revisé ayer. El artículo es el 277 o bien el 227. Joel, Darío, los intelectuales que están viendo el programa. Valídenme cuál es, o es el 277 o es el 227. Por ningún lado dice el artículo que un candidato a la presidencia de la República debe saber hablar, expresarse, leer y escribir. No lo dice. Dice, tiene que ser mayor de 30 años. No está, no haber sido, pero mire bien esto, no haber sido sentenciado firmemente por un tribunal, por algún delito. Pero de repente si cometió como 15 gazapos menores, bien, puede actuar. Hay que, tiene que ser venezolano de nacimiento. más nada, más nada. Y deja esa libertad. Por eso es que vemos lo que está pasando. Por eso es que vemos lo que está pasando. Viendo eso, yo como que me animaría en un momento dado. viendo quiénes están, oye, no sé, eso es, salpimentado para tomar una decisión. Dije, hay un precandidato, hay un precandidato que dijo en televisión que, qué pensaría hacer PDVSA con tantos miles de millones de barriles que hoy día pues ya no cumplen la vida útil para seguir vendiéndole crudo a Estados Unidos. Que este personaje haya concebido que eran barriquitas de madera, caramba, querida Paraguaná. Y ahí está como flamante precandidato. Otro precandidato con Kiko Bautista, con Kiko Bautista que no se las esconde a nadie Kiko. Kiko es un periodista que podrá tener detractores y podrá ser criticado. Bueno, como todo el mundo, pues todo el mundo es admisible a la crítica. Pero Kiko no encapilla cuestiones desviadas. Él tenía allí a un precandidato y de repente el precandidato se engola, se engola hablando y eso parece el Mahatma Gandhi y le dice a Kiko una pregunta sobre la comunidad LGBTI y le dice a Kiko, pero bueno Kiko, es que no podemos estar cuestionando la vida de una persona porque bueno, la naturaleza los hizo así, entonces, yo no puedo estar aquí con xenofobia porque la xenofobia y repite, y Kiko que se da cuenta que está en su programa y el hombre está diciendo unas incoherencias le dice no, xenofobia no, homofobia le dice Kiko, homofobia, entonces, él tratando de remontar la montaña le dice ah, si es verdad, homofobia porque es que xenofobia es para cuando se es mujer, pero es precandidato que no conoce que significa homofobia y que significa xenofobia, eso es lo que Venezuela merece, caramba querida Paraguana, yo me imagino cuando le digan a ese personaje hay que reconducir el presupuesto, so what what this caramba querida Venezuela que me estás escuchando, el querido mundo que me están escuchando, la desorientación gigantesca que hay en mi patria tiene que ser analizada para poder tomar decisiones asertivas, decisiones coherentes que no redunden en afectación, ulterior de lo que ya está afectado, repito, si en verdad las organizaciones políticas desean trabajar por la república, deben de poner esas actitudes mezquinas y encartar un aviso de prensa y un aviso por televisión, se busca un precandidato, PHD en economía, PHD en finanzas, PHD en estadística, ahí en Elieza lo hay, no tiene que ser un activista de andar con una franela, con un muñeco pintado aquí en el frente y otro muñeco diferente en la espalda, repartiendo carahotas y espaguetis en propatria o por allá en los valles del Tui, no, eso no es condición sine qua non para optar a la presidencia de la república, el presidente de la república tiene que ser un gerente, pero un gerente cuesta, cuesta metabolizar ese concepto querida paraguana, el presidente de la república tiene que ser un gerente y un gerente motiva, involucra, compromete y sabe tomar decisiones, muy bien querido Kevin, bueno, aumentando las personas que están en línea viéndonos por Instagram, pero llegó la hora de despedirnos porque aquí somos disciplinados y viene otro programa que se va a transmitir por la querida Falconía Televisión, vamos pues querida paraguana, vamos querida Venezuela, lanza en ristre como el Quijote, hasta mañana jueves, chau y y y y y y y Gracias por ver el video.